Solo quiero que escuches lo que te dice mi corazón Que soy de sabroso Yo te perdí, yo te mentí Yo te fallé por mi estúpido error Perdóname, sé que fallé No soy perfecto, no soy yo, con menos errores Yo te perdí, yo te quise ir Yo te lastimé Perdóname Te juro por Dios Que te amo y te quiero Cumbia Estoy sabroso mi niña Miguel Teo Y su Yo te perdí, yo te perdí Yo te mentí, yo te fallé por mi estúpido error Perdóname Perdóname, sé que fallé No soy perfecto, no soy yo, con menos errores Yo te perdí, yo te perdí Yo te perdí, yo te perdí Yo te lastimé Yo te perdí, yo te perdí Yo te perdí, yo te perdí, yo te perdí Ya tú sabes